¿Está muriendo? ¿Va a estar en el techo el culo, wey? ¡En movimiento! Casas cercándose, ve a la nueva zona segura ¿Dónde están, wey? ¿Están en el techo o adentro, wey? Estabas perdiendo terreno Ah, adentro del finchín ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡En movimiento! ¡Enemigos, en la zona! ¡Me mataron! ¡Me vieron! ¡Estoy parando! Ahí está, equipo en el que lado ¿Cuánto? ¡Prepárate para avanzar! ¡Sí! Tienen placas Hay unos al techo, wey 40 metros Casas aproximándose, marcando nueva zona segura ¡Oh, bueno! ¡Aquí, vengase, vengase! ¡Vengase, vengase! ¡Aquí están! ¡Están acostados! ¡Están acostados! ¡Estás entre los mejores diez! ¡Celente trabajo! ¡Están acostados! Ahí cerraron la fuerza, pero a ver Tienen que ir para acá, wey Pensé que se habían metido usted Ivo, no sé por dónde se habían ido, wey Ahí están ¡Ah, wey! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Me quedé sin trabajo! ¡Mira el trabajo! ¡HOR шир de Comb Chance! ¡HOR Inteligencia! ¡Mira lo que hace se estáXT diele! uj